... Señores, yo no entiendo por qué todavía hay gente que no entiende el mensaje, que no entienden el mensaje y el consejo que he querido darle a la gente yo. O sea, si a mí me creen o no me creen que fui narcotraficante, que anduve peleando, eso es cosa que a mí me vale madre, no vengo a decir, uy, soy un héroe por hacer esto, sino a contar lo que yo viví para que otra gente no pase por eso, porque hay mucha gente que quiere ser narcotraficante, hay muchos, todos los niños, toda la gente que está en la secundaria, el otro día me escribió una maestra de una escuela, diciéndome que quiere ver si puedo ir a dar una conferencia, porque pregunta a sus alumnos que sí que quieren ser de grandes y todos contestan el 75%, 80% que quieren ser narcotraficantes. Entonces, yo como lo dije en la primera entrevista, lo que no quiero es que nuevas generaciones caigan en eso, porque yo lo vi, yo lo viví. Y aquí les dejo un video, que espero que lo vean todo, que qué fue lo que más me dolió. En los siete años que estuve en la cárcel, ¿qué es lo que más me dolió y qué es lo que me sigue doliendo hasta el día de hoy? Que ese ha sido uno de los peores golpes que me han dado a mí, que yo he tenido, y que me ha dado la vida, ¿no? El golpe más fuerte que me ha dado la vida, y es algo que todavía no me lo puedo ni perdonar, tanto como el fallarle a mis hijas, a mis hijos. Entonces, señores, el consejo que yo traigo es, si la gente me cree o no me cree de lo que yo hice, lo que viví, lo que peleé, que porque no me encuentran en ninguna parte en las noticias. Si no me encuentran, es por una razón. Yo conté lo que yo he vivido, no para que me lo crean. No me siento orgulloso, ni tampoco me avergüenzo, ni me enorgullezco, ni me avergüenzo. ¿Por qué? Porque gracias a eso aprendí. Y veo todos los mensajes que me escribe la gente diario, diciéndome que gracias por mis consejos se salieron de malos pasos y todo eso. Esa es mi ganancia. Eso es lo que yo veo, que realmente estoy diciendo las cosas bien para transmitirle a la gente. Si 100 gentes escuchan y 2 logran cambiar, pues ya es algo para mí, ya es un avance. Entonces, esos cabrones que se la pasan tirando que algo sí, ni la madre, son los cabrones que quieren ser eso, o son los cabrones que sueñan con eso. Ni todo el dinero, o sea, si piensas que vas a ser fortuna y eso, porque quieres andar en una camioneta, quieres andar en un carro del año, quieres traer joyas, quieres andar con viejas, gastar. Al final de cuentas, la vida te lo cobra muy caro. Y yo creo que no vale la pena el que agarres dinero para gozar uno, dos, tres años cuando mucho, y después no lo goces. Se te acaba la tranquilidad, porque les apuesto que hasta el narcotraficante más pesado del mundo cambiaría todo su dinero con tal de tener a su familia estable, convivir con ellos y todo eso. Entonces, ese es el único mensaje que yo les quiero dar. Quien lo tome, bien. Quien no lo tome, ni modo. No les puedo obligar a la gente a que me crean lo que yo viví, que no me interesa demostrárselo a nadie. Simplemente eso. Lo transmito para que otras gentes la piensen dos veces. Un saludo y vean todo el video, por favor. Comenten, denle like y suscríbanse. Comenten, denle like y suscríbanse. Sí, hay agua, no quieren chiriúyos aquí. Vean. Quiero enseñarles. Aquí no iba a haber agua, sí hay agua, señores. Todo eso es porque no quieren gente aquí en Monterrey, no quieren chiriúyos, no quieren nada de eso, pero sí hay agua. ¡Vamos! 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 e ah Ya he estado grabando todo lo que Todo lo del viaje a Monterrey No hay razones por las que vine a Monterrey Pues para Porque el otro día me habló mi hermana Y me dice hermano Mi papá está en Monterrey Ya se lo Nos lo acabamos de tener para acá Para que vayas a A visitarlo Lo extraño mucho Aquí vengo a verlo Llegamos a la mañana Todo el día he querido ir a la casa de mi padre a verlo Pero la razón por la que Lo extraño muchísimo Mucho lo extraño Es una de las pasadas que más amo la vida Pero yo cuando caí a la cárcel Mi padre estaba muy fuerte Estaba consciente Pues el haber caído yo para él Pues fue un golpe Y a raíz de eso Aunque mis hermanos no me lo digan Yo sé que Las preocupaciones de mi padre siempre fueron Fui yo Y me duele verlo así como sea Me duele muchísimo Y no me gusta Porque cada vez que lo veo Yo lo veo demasiado Pero aquí voy a verlo Tengo que agarrar fuerzas Tengo que agarrar valor Para poderlo ver Tengo que agarrar Tengo que agarrar mucho Tengo que agarrar mucho Tengo años que no he circulado por estas calles Aquí vengo por Alfonso Reyes porque en un departamento ahí cerquita del tecnológico de Monterrey me llevo a dormir y acá donde vive mi papá está en la casa de mi papá y está la casa de de Lázaro Cárdenas creo, o sea, Lázaro Cárdenas las torres el Fuenso Reyes o Lázaro Cárdenas y acá donde vive mi papá pues está la casa y al lado vive mi hermano su casa también muy grande pero a mí me gusta estar independiente en mi espacio, en mi lugar por mis hijos, todo eso ay, José Chico me duele bastante porque me da mucho sufrimiento el ver a mi padre así como está es lo que más me duele por eso les digo señores el narcotráfico al final de cuentas no te deja nada bueno porque me quitó 7 años para convivir con mi padre no quiero llorar no quiero llorar y los hate créanme que me vale verga todo el hate que escribe que piensan que me van a dañar con esos pinches comentarios pendejos no acaban de entender en todos los mensajes que les mando a los hates que ustedes todo el que critica todo el que le echa un cabrón todo el que está tirándole un cabrón antes que nada gracias por vernos porque todos los hates que nos ven a toda la gente que nos critican nos dan a ganar dinero en cada vista muchísimas gracias así que dicen pendejo que la verga los pendejos son los hates que según esto no les gusta el contenido de uno pero ahí están dándonos a ganar pues muchas gracias por eso porque porque todo el que le guste nuestro contenido nos lo ha expresado nos lo ha ha hecho unos buenos comentarios y se los agradezco con todo el corazón entonces todo el hate que escriba pendejada y media olvídense que piensen que nos va a dolar el contrario más risa igual hay otro pendejo más que piensen que me va a hacer daño entonces no es bueno el narcotráfico señores no les recomiendo créanme señores créanme que los siete años que yo he perdido ya no me acuerdo por dónde vergas entonces o entramos a la urgencia o eso qué entonces a mi padre si está así es porque me huele mucho y esos 7 años que yo estuve en la cárcel ya no me acuerdo tenía mucho que no era el ver a mi padre si me huele muchísimo fueron 7 años que yo lo dejé bien a él y salí a verlos y claro que me duele cuando salí libre estuve con él una semana una semana más o menos aquí vengo pero me duele tanto me duele tanto ¿por qué? cuando se ama una persona de verdad me duele verla sufrir tanto bueno, él no sufre él no sufre, él es feliz en su mundo entonces no le recomiendo a todos los jóvenes que piensen que del narco porque piensen que los carros que el dinero que las joyas que las mujeres si piensan que con eso van a ser felices están bien equivocados y hoy eran muchas cosas a cambio hasta mi vida propia probé a mi padre otra vez bien 해endi pinche tráfico yo pensé que era más de meje cuando era aquí vean señores pinche traficarío entonces señores no les recomiendo eso porque con todo el dinero del mundo para poder comprar el tiempo perdido el tiempo que no se pierde mis hijas sus graduaciones muchísimas cosas entonces piensan a dos veces y sí porque me ven llorando piensan que hay la niña que la verga no está muy narcotraficante era y todo eso déjenmelo de frente ha sido más déjenmelo de frente lo escrito yo las cosas las digo de frente y así como doy mi cara y se la debe todo el público si van a ser buenos comentarios tengan los huevos y sean hombres para decirlo de frente porque cualquier persona tiene corazón ya está el narcotraficante más pesado del mundo también sufre por sus hijos sufre por su familia sufre por todo entonces todo el que tiene mal comentar es porque es gente mediocre porque a lo mejor nunca ha tenido amor nunca lo han querido porque ha de ser un cabrón que ni sus padres no quieren ni él mismo se quiere por eso es crítica por eso envidia por eso habla mierda y a toda la gente que me sigue toda la gente que vean sus buenos comentarios créanme que sí 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 me hacen fuerte ver todos los comentarios de la gente cuando he tenido pruebas con mi esposa el apoyo hasta de todos los comentarios bonitos que hacen créanme que se los agradezco mucho porque sí sí me los llevo en el corazón este me tocan en el corazón entonces muchísimas gracias a todos ellos ya voy a llegar a la casa de mi padre ahorita vamos a seguir con el video no quiero grabar a mi padre porque no quiero que lo vean decir la comunicación con mi familia con mi santa madre que les está bien es algo que me motiva día a día para seguirnos en este mundo ya para mí esto fue un renacer y ya la etapa china distraída que veían ya ya se va a pagar se les va a dar más batalla nos vamos a concentrar más y no nos van a decidir como habrán dicho no más siempre he tenido el poder de cargarme de energía cuando estoy en el normal no sé que no necesitas decirme mucho y no hay tiempo y le suyo y eso va a ser porque con saber que están bien todos y que están apoyando y que hay cosas en el área Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.